Hoy es el cumpleaños de Jules Holland y aunque muchos no sepan quién es exactamente, ha conducido durante 25 años Later, el mejor programa de música en el mundo y ha tenido desde artistas clásicos como David Bowie y Paul McCartney hasta artistas más recientes como M83, Wiley y Kings of Leon. Y para celebrar a Jules, hoy vamos a hacer un playlist con las mejores presentaciones en su programa. Empezamos con una banda que nos encanta y con una canción que ya es un clásico. Desde Sheffield, ellos son los Arctic Monkeys con I Bet You Look Good on the Dance Floor. Y para seguir en el mood, no le bajamos ni un poquito a la distorsión y ahora nos vamos con The Libertins en una presentación de 2002 de Up The Bracket. Ahora es momento de ponernos un poco más elegantes y nadie mejor para hacerlo que una banda de Bristol llamada Portishead con esto que es Glory Box. Y ya que estamos sofisticados, ¿qué les parece si seguimos con Metronomy? Esta quizá ya la conocen, se llama The Betty. Y como queremos ir cerrando este playlist con más punch, los dejamos con un clásico del Reebok, ellos son Pulse con disco 2000. Y terminamos este recorrido que fácil hubiera podido durar hasta dos horas con una de las mejores bandas en vivo que ha visto este planeta. Ellos son los increíbles Hypes con I Hate To Say I Told You So. No, it's all out of you enough Cause I want it too Turn my back on the right, there's a fan in the block Cause I wanna Ain't no need to do Three, two ways Cause I wanna Ain't no need to do Three, two ways Cause I wanna And you say I told you so All right All right